Es que aquí se recién han prendido antenas. Gracias. Gracias. Una camiseta, presidente. Gracias. Gracias, presidente de la República, señor Pedro Castillo Terrones. Doctor Aníbal, presidente del Consejo de Ministros, ministro del Estado, señor gobernador regional de Madre de Dios, estimado prefecto regional, queridos hermanos, queridas hermanas de Madre de Dios, no es la primera vez que llego a este lugar. Yo quisiera agradecer a los dirigentes, a los campesinos, a los obreros y a mis maestros que muchas veces me han acompañado no solamente a cursar los ríos del Mano, no solamente a cursar el río de Tambopata, sino también a cursar y ser testigo presencial de la necesidad de este pueblo. hemos hablado últimamente en el Consejo de Ministros y lo sabe muy bien nuestros ministros que una cosa es recibir la necesidad en un papel en la oficina y otra cosa es constatar en el mismo lugar de los hechos y por eso estamos acá y queda bajo la responsabilidad de nuestro ministro de la Producción que nos dé resultados inmediatos. Tiene usted, señor ministro, toda la disponibilidad y bajo su responsabilidad inmediata, dirige y conduzca y ordene que venga la comisión inmediata la próxima semana a este lugar para que constate y se dé la solución a este problema que es urgente. No solamente para ver los problemas, el problema del desembarcadero, sino lo que acaba de decir un compañero, un compañero pescador que exige a su actividad natural, a la actividad que nos da la misma naturaleza, el mismo barrio, el mismo pueblo. Yo quisiera pedir mil disculpas al pueblo de Madre de Dios, a la región de Madre de Dios porque en la campaña decía que asumiendo el mandato inmediatamente iba a venir a esta región. Pero no podía venir solamente a darme un discurso, tomar la foto. Hoy venimos con datos concretos y por eso es que estamos acá con los ministros de Estado, con nuestro premier y estamos acá también con nuestros compañeros, con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para poner orden en la región porque hay mucho problema con la inseguridad, hay mucho problema también con la informalidad y hay temas urgentes que el día de hoy, así como hemos venido conversando en el recorrido corto que hemos tenido con el gobernador regional para instalar ya la agenda regional de Madre de Dios donde va a estar el gobernador, donde va a estar los alcaldes, donde va a estar sus consejeros regionales y va a estar también el congresista de la República. Todos. Si cada uno tiramos por nuestro lado, los problemas no se resuelven porque cada uno da alguna alternativa desde su espacio. Estamos llamados a sacarnos los zapatos todos y emprender una solución inmediata. cuente con nuestro apoyo compañero. Vamos a dar solución no solamente al espacio de los pescadores porque una cosa es un desembarcadero en la orilla del mar y otra cosa es hacerlo en los ríos. Las realidades son distintas, su geografía es distinta, su realidad es otra y no tenemos que adecuar. Pero una cosa es que el gobierno atienda solamente a la gente que está a la orilla del mar y otra cosa es que hagamos el doble esfuerzo para estar donde está la mayor necesidad, donde están los hombres en las orillas de los ríos, donde está en el lugar más recóndito de la patria porque el Estado tiene que acercarse de esa manera con soluciones inmediatas. Señor gobernador, a la brevedad posible hoy día tenemos que coordinar para no solamente atender el problema de nuestros hermanos y queda bajo responsabilidad. Reitero, a veces soy muy reiterativo, que a nuestros ministros de Estado que están siempre con nosotros y han sido elegidos y designados para trabajar por el país. Han sido elegidos y han sido dado nuestra confianza para que no se entretengan en ruidos políticos inútiles porque hay otros que tienen otra agenda porque si hubiesen tenido esa agenda del país este pueblo no estuviera acá reclamando sus necesidades. Fuera otra la realidad. Porque esa gente que no entiende que hay la necesidad de gobernar tranquilamente por este país no estuviera estos pueblos emergentes. No hubiera tantos reclamos en el país reclamando que se le atienda a los trabajadores, que se le atienda al agricultor. No hubiera gobernadores ni alcaldes formando cola pidiendo presupuestos. Ese es el país que hemos recibido. Ese es el país que vamos a seguir luchando por ellos y la vamos a hacer con transparencia. La vamos a hacer con lealtad a este pueblo por respeto y por dignidad por el voto que nos dieron ustedes. Porque el voto del pueblo tiene que respetarse. El voto del pueblo tiene que ser correspondido con obras, con transparencia y sin corrupción. Yo quisiera saludar desde acá de este puerto tan importante e histórico de Madre de Dios de Puerto Maldonado a la OEA que en la noche de ayer se firmó un pacto para que esta organización tan importante y reconocida y mucho más con el país que es un aliado histórico hayamos puesto toda la disposición de este gobierno para que esta organización nos demuestre en tiempos no muy lejanos esta lucha contra la corrupción y por eso insto también desde acá a nuestros alcaldes de la región y del país a nuestro gobernador regional que los centavos que se distribuyan a los pueblos hay que invertir el último centavo a esas sobras que las destinamos desde el gobierno central. juntos y podemos desunidos seguiremos clamando que se hagan las obras que se cambien gobiernos pero si nosotros abrazamos en el marco de la unidad del pueblo peruano solucionar las grandes necesidades vamos a dar muestra a la juventud a la niñez que también así como hemos hecho una lucha para que nuestros hijos la población se vacune y hoy estamos en esta movilización en esta travesía de aperturar las instituciones educativas me imagino ya me imagino como están los colegios en madre de dios ya me imagino como están las instituciones educativas y a nosotros no nos van a mentir porque venimos de abajo venimos de esa cantera yo felicito al gobernador que acaba de comprarse el pleito para distribuir algunas laptops a los maestros de esta región y eso es muy saludable yo felicito también a las autoridades que se suman para ver de una u otra forma que las instituciones educativas no solamente sean saludables sino que nuestros niños tengan un acceso no solamente a la educación a la alimentación y también a las herramientas tecnológicas cuenten con nuestro apoyo cuenten con el compromiso nuestro que para eso hemos venido viva madre de dios viva el Perú muchas gracias muchas gracias señor presidente a ver ahora tendremos la foto oficial foto oficial por favor que para eso se suman se suman la foto oficial Gracias por ver el video